Música 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 Vosocuabón nene que roko e guaricono Vosocuabón nene que roko e guaricono Guayagacón ramamuy guasobos y guabantú Abandú baguichi guabate bamuririkono Abandú baguichi guabate bamuririkono Abandú baguichi guabate bamuririkono Aheu Bajero beboichi guabate bamuririkono Abandú baguichi guabate bamuririkono Abandú baguichi guabate bamuririkono Te mago kwa na ching, kwa na ching, ya sabahiri Te mago kwa na ching, kwa na ching, ya sabahiri Bonsi Tiga tu vante vya va minte kero kya matanga Te mago kwa na ching, kwa na ching, ya sabahiri Te mago kwa na ching, kwa na ching, ya sabahiri Bonsi 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 Bandanga Bonsi Bonsi Jantanga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!